Solo así, tú logras que no te frenzoneen, créeme, porque a pesar de que tal vez esta mujer se siente segura de dar ese paso contigo, no siente que tiene control total sobre ti. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ver este video, se les quiere un montón. Les cuento que hoy el video se titula, las mujeres siempre querrán el delicioso con hombres que las hacen sentir dos cosas. O dicho en otras palabras, cómo hacer que una mujer te desee intensamente. Como sabemos, las mujeres nos sentimos profundamente atraídas hacia un hombre que nos transmita seguridad, que nos haga sentir que con él estamos protegidas y seguras. De allí, pues que el típico macho alfa de la tribu y de la manada, pues sea el más atractivo, puesto que esta persona representa mayor protección, mayor seguridad. Con base en lo anterior, una mujer se va a entregar a ti con mucha más facilidad si siente que dar este paso es seguro para ella. Si no siente que está en riesgo por hacer esto. Y tú me dirás, bueno, ¿y cómo logro que esta mujer se sienta segura de dar ese paso conmigo? Sencillo, si tú te das cuenta, a todos nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Yo quiero ir al supermercado o a la tienda o al almacén y sentir que soy yo quien tomó la decisión de compra, que nadie me está obligando o me está metiendo por los ojos un producto, sino que soy yo quien tiene el control de la situación porque yo elegí, con base en mi criterio, comprar este producto y no otro. Es decir, esta mujer se sentirá segura de entregarse a ti si siente que es ella quien está tomando la decisión de pasar a ese siguiente nivel contigo y no que eres tú que la está enredando, que la está persuadiendo, que la está manipulando para que haga lo que la mayoría de los hombres quiere que haga. Y es que cuando logras desmarcarte del resto y te comportas como si esto fuera algo que no fuera de tu interés, es decir, si tú no tocas el tema, si no se te nota el hambre, si no te vas de mani largo, si controlas esos bríos, esta mujer va a sentir que es ella quien quiere hacer eso porque eres tú quien demuestra no querer. Si tú, por ejemplo, tienes conversaciones o interacciones con esta mujer que por tu parte por lo menos no van encaminadas a esto, al pack, a imaginémonos situaciones eróticas, a la parte hot, ¿no? Sino que por el contrario tú muestras interés por conocerla porque te cuente cosas de su vida y recordemos que si hay algo que le encanta a la gente es hablar de sí misma. Y si tú logras que esta persona te hable de su vida y de experiencias muy íntimas y tú muestras interés por conocer eso que hay detrás de esa cara bonita, pues esta mujer se va a sentir segura contigo y va a sentir que dar este paso no está mal, sobre todo porque tú no muestras interés por eso. Entonces, ella va a sentir que tal vez no te gusta lo suficiente. Entonces, se va a preguntar, ¿será que yo no le gusto? ¿Será que no se siente atraído hacia mí de esa forma? Entonces, ella va a querer saciar esa curiosidad, va a querer saber si es que no es suficientemente atractiva para ti y ella misma va a empezar a buscar situaciones en las cuales tú tomes el control y como que una cosa lleve a la otra y las cosas pues se vayan subiendo de tono, de temperatura. Solo para probarse a sí misma que sí es capaz de despertar esto en ti. Pero es ahí donde tú te tienes que hacer el difícil y no ceder ante esto al primerazo. Es decir, invierte los papeles por un momento. Deja que sea ella la cazadora y tú la presa. Deja que sea ella quien siempre dé el paso y tú simplemente lo sigues. Deja que sea ella quien lidere la cosa y tú la sigues. Cuando tú ya veas que la cosa va por buen camino y que ya ella no se va a arrepentir porque claramente quiere, pues ahí es donde tú vas a sacar tu hombre que has tenido escondido y vas a tomar el control de la situación, la vas a desahar apasionadamente y bueno, una cosa llevará a la otra. Entonces, quedamos claros en este primer punto que es primordial y es el tema de la seguridad, que consiste básicamente en que esta mujer sienta que tiene el control de la situación y que la decisión está en sus manos y que no corre el riesgo de que tú te vayas a aprovechar de ella. Ok, habiendo dejado claro esto, pasemos al segundo punto y es que la haga sentir distinta a todas las demás. Si esa mujer se siente especial para ti, esa mujer solita va a querer entregarse. Es muy importante para lograr esto, obviamente, pues, que la escuches, como te mencionaba en el primer punto, que no solamente te dediques a admirar su parte física, sino que le permitas hablar de las cosas que la motivan, de su verdadero ser. Además, porque, como te decía antes, esto genera demasiada confianza en ti, el hacer que una persona te hable de su vida, de sus cosas. Y, por otro lado, es muy importante que le digas las cosas que encuentras lindas en ella, que encuentras admirables en ella, pero sin pasarte de la raya, es decir, demasiada admiración, demasiada, qué sé yo, aprobación, se torna un poco aburrida. Por eso es importante que combines también el bullying, ¿sí? Como tú leerías bromas a un amigo cuando se equivoca o cuando hace el ridículo o cualquier cosa que encuentres chistosa en él y leerías bullying, con esta persona tienes que hacer lo mismo. Hacer la broma correspondiente si es que se equivocó en algo, cometió algún error, o traer acolaciones a veces en la que se cayó o hizo el ridículo, o, qué sé yo, empezar a imitarla cuando habla o hace X o Y cosa, pero nada ofensivo. La idea es que esta persona note que tú estás muy pendiente de sus cosas, de sus detalles, de todo lo que le pasa, pero que de alguna manera la bajes del pedestal. Así que se puedan reír los dos de sí mismos, pero sin que se sienta ofendida. Sin embargo, esto hace que no todo sea aprobación, que no todo sea idealización, ¿sí? Y para esto es súper importante. Pero importantísimo lo siguiente. Despréndete de la necesidad de aprobación de esa persona. Despréndete de la importancia que le das a lo que esa persona piense de ti. Solo así, tú logras que no te frenzoneen, créeme. Porque a pesar de que tal vez esta mujer se siente segura de dar ese paso contigo, no siente que tiene control total sobre ti. Y yo sé que esta es la parte más difícil, porque además no puede ser fingida. Si realmente quieres conseguir el resultado buscado, tú tienes que desligarte verdaderamente de la aprobación de esta persona. Perder el miedo a que piense cosas no tan chéveres de ti. Tú permítete ser, porque las personas que más generan respeto son las personas que se permiten ser independientemente de lo que vayan a pensar de ellas. Si tú pierdes este miedo a la falta de aprobación, al que va a pensar ella de ti, tú te vas a mostrar en una posición de poder. Tú vas a hacer que esta persona se sienta segura de estar contigo, porque tú vas a transmitir ese poder. Tengo poder sobre mí y no voy por el mundo temiendo que las mujeres no me aprueben. Es muy importante que seas una persona segura, que no tiene miedo de no ser aprobada, que se aceptó tal cual y por lo mismo no teme mostrarse al mundo. Si tú quieres proyectar poder, si tú quieres que una mujer se sienta segura contigo, protegida por ti o protegida contigo, es muy importante que tú pierdas el miedo a la aprobación. Y contrario a lo que muchos piensan, lo que atrae a las mujeres realmente no es el dinero, es el poder que representa ese dinero. Entonces puede ser que tú no tengas mucho dinero, pero si tienes poder sobre ti mismo, si logras conquistar esto, el perder el miedo a la aprobación de esa persona que tanto te importa y te permite ser, si tú proyectas o transmites ese poder, esa mujer se va a sentir muy segura contigo, se va a sentir protegida y ella solita va a llegar a ti. Tú no tienes que hacer nada. Un hombre que ha perdido el miedo a lo que puedan pensar de él, es un hombre que transmite demasiado poder, mucha seguridad en sí mismo. Y no hay magneto ni afrodisiaco más grande para una mujer que esto. Y eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho, que lo encuentres útil, que lo compartas, que me digas qué opinas en los comentarios, que me regales un like, que te suscribas si todavía no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise cada vez que yo publique un video nuevo, porque si no, no lo va a hacer. Sígueme en todas mis redes sociales, te dejo los links y el link a un video súper recomendado en la descripción de este video, en la parte de abajo. Te agradezco muchísimo por estar aquí, por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto. Chao.